Hola a todos, amantes de las plantas. En el día de hoy, les traigo un vídeo especial para mostrarles cómo avanzan mis santurios más gigantes, los primeros que sembré. Estos santurios son los primeros que sembré, tienen más de cuatro años de haberlos plantado, pero siempre habían sido muy sanos. En estos últimos días, les ha parecido una enfermedad o una plaga que nunca había visto en mis santurios. Más adelante, les estaré mostrando en este vídeo. Muchas personas me preguntan por qué mis santurios crecen tanto, y la verdad es que se necesita mucho tiempo y paciencia para que los santurios alcancen este tamaño. Como les contaba, estos santurios tienen más de cuatro años. Ya les había grabado un vídeo con los consejos que, a mí personalmente, me han funcionado para que los santurios crezcan así de esta manera. Se los estaré dejando en la descripción de este vídeo o en la tarjeta que está apareciendo aquí arriba, por si lo quieren ver. Tuve que mover mis elechos, ya que me estaban afectando a los santurios, y por esta razón, no tienen tantas flores en este momento. Ya que para los santurios es muy importante la luz para mantener una floración constante. Algunas personas se preguntan por qué mis santurios no florecen, y la verdad es que muchas veces, aunque estén bien fertilizados y su manejo sea óptimo, si no reciben suficiente luz, nunca van a florecer, solo se dedican a sacar hojas pero nunca sacan flores. Estos santurios están sembrados solo en fibra de coco con un poquito de compostaje. Si quieren ver el vídeo donde les muestro cómo preparo el sustrato que uso para estos santurios, se los estaré dejando acá abajo en la descripción de este vídeo. Ahora sí, les quiero mostrar la enfermedad que están sufriendo mis santurios, que la verdad nunca la había visto. Estos santurios siempre han sido muy sanos, siempre han tenido hojas gigantes y muy sanas. Pero en estos días, les ha estado saliendo una mancha a las hojas, bueno, solo a esta hoja, que la verdad nunca la había visto. No sé si alguno de ustedes la haya visto antes. Este es un anturio silvestre, lo trajimos del bosque de un municipio llamado Zapatoca y está gigante. Le rinde crecer mucho, es de los más grandes que tenemos y nunca había sufrido de nada hasta ahora. Si alguna persona ha visto algo parecido, estaré leyendo sus comentarios. Estaría muy agradecido si me orientan un poco sobre este problema.